Nos encontramos reunidos en el día de hoy para asistir al cumplimiento de un viejo anhelo de la comunidad de Colonia Carolla y en especial de Barrio Los Chañares. Hoy inauguramos el edificio escolar del Jardín de Infantes, Domingo Faustino Sarmiento. Este espacio educativo con una enorme importancia en el desarrollo temprano de nuestros niños y niñas que nació el 14 de octubre del año 1988 con una matrícula inicial de 10 alumnos, quedando a cargo de su primer directora, Edith Granero. Actualmente cuenta con 27 alumnos entre 4 y 5 años, divididos en dos burbujas. Ustedes saben que desde que empezó la pandemia ha afectado eso al nivel educativo y nos enteramos de lo que eran las burbujas. Bueno, actualmente funciona de esa manera y se proyecta a la apertura de una sala de tres años que funcionaría en el turno tarde. Bajo la conducción de su actual directora, Fernanda Galtier, lleva adelante un novedoso proyecto de implementación de tecnologías de la información y robótica, adentrando así a los niños y niñas desde temprana edad en el manejo de tecnologías de punta. Hasta hoy, este jardín de infantes desarrollaba sus actividades en el edificio de la escuela primaria, la que cedía dentro de sus instalaciones un espacio pequeño para su funcionamiento. No contaba con un espacio propio, sino que lo compartían alumnos de la escuela. Por eso llegó la necesidad de proyectar un espacio propio para los pequeños. El jardín de infantes cuenta a partir de hoy con edificio propio, sobre terreno libre que pertenece a la escuela. El terreno de la escuela es en esquina y el espacio cedido para la construcción del nuevo jardín de infantes tiene ingreso por la calle 34, que es la calle Maximiliano de Olivo. El nuevo edificio escolar del jardín de infantes cuenta con un hall de distribución de 28 metros cuadrados, sala amplia de 69 metros cuadrados, baños infantiles de 5 metros cuadrados, los cuales se encuentran especialmente adaptados tanto en equipamientos como en altura y ubicación de las instalaciones. Un baño para personas con capacidades diferentes de 5 metros cuadrados, un baño para docentes de 4 metros cuadrados, una oficina para el personal directivo de 12 metros cuadrados, la galería de acceso de 20 metros cuadrados, el patio adaptado con sistema de juegos, lo que totaliza un total de 174 metros cuadrados de superficie especialmente dedicada para los niños y las niñas. Asimismo, el proyecto prevé la ampliación a futuro de dos salas más. Esta obra se llevó a cabo con una inversión final cercana a los 6 millones 500 mil pesos, de los cuales 2 millones 500 mil pesos fueron aportados por el gobierno de la provincia de Córdoba y 4 millones de pesos por la municipalidad de Colonia Carolla. Quiero saludar a las autoridades presentes hoy aquí, al intendente municipal, al doctor Gustavo Brandán, a la legisladora provincial Ana Paola Nanini, a la directora del jardín, de Infantes Domingo Faustino Sarmiento Fernanda Galtier, a la inspectora de zona 5029 del nivel inicial del departamento Colón, la profesora Nélida Rosa Sánchez, y también al encargado de los ceder del departamento Colón, Nicolás Martínez Dalque. Quiero saludar también al representante del Ministerio de Educación, José Peralta. Bienvenidos a todos, por supuesto también saludar a los funcionarios municipales presentes aquí, saludar a todos los vecinos y a todos los que estamos contemplando este hermoso momento. Señoras y señores, vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Gracias. 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 Qué bonito que es el himno de nuestra ciudad y qué suerte que tenemos de que nos lo cante su Creadora. La verdad es que es un privilegio. Gracias. Seguidamente invitamos a la directora del Jardín de Infantes, Domingo Faustino Sarmiento, de Barrio Los Chañares, a darnos su mensaje. Invitamos a Fernanda Galtier, a Fernanda Galtier, a Fernanda Galtier. Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo jardín. Les agradezco la presencia. Agradezco primero de todos al Ministerio de Educación por haber visto las necesidades de este barrio, las necesidades del nivel inicial, no tan solo en esta pequeña localidad, que ya no es tan pequeña, sino también en toda la provincia. Esto nos da la posibilidad de tener un jardín más amplio en el cual va a poder albergarlos y no porque no se hayan trabajado los contenidos en el jardín, sino acá les damos la posibilidad a los niños que tengan su propio espacio. Y lo mismo con respecto a las familias, ¿no? Tener un espacio propio. Agradezco al municipio por también haber escuchado, mejor dicho, las voces de este barrio. Agradezco al centro vecinal. Agradezco al Ministerio de Educación por estar presente y siempre estar presente y protegerme. Agradezco a la señora Nélida, mi inspectora, que siempre estuvo a mi lado. Y nuevamente les doy la bienvenida a todos que están todos invitados a venir a visitarlo cuando quieran durante el año para ver los proyectos que tenemos en el jardín. Como dijo ya Pablo, desde pequeños estamos teniendo proyectos de tecnología que es el futuro de nuestro país. Nada más, les agradezco nada más a todos por estar presente. Gracias. Ahora es el momento de escuchar al representante del Ministerio de Educación, José Peralta. Peralta. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias. Querido Intendente Gustavo Grandán, gracias por recibirnos aquí en tu casa, en Colonia Carolla. Señora legisladora, gracias también por estar presente y por estar permanentemente trabajando por las necesidades de tu querida Colonia Carolla y ahora de todo el departamento. Inpectora Nélida, gracias por estar, señora directora, a todos, todo el gabinete del municipio, a todos los presentes, señores de la prensa, muy buenos días a todos. En primer lugar, traerles el saludo y las disculpas del señor Ministro de Educación, Walter Graovac, por no poder estar presente en este tan importante acto para toda la comunidad educativa de este sector de Colonia Carolla y para toda la colonia. Decirles que para Nélida, como representante del Ministerio de Educación y para mí, hoy es un placer y un orgullo estar representando al Ministerio de Educación en este acto. Antes de hablarles y contarles cómo nació el proyecto de este jardín, le voy a pedir a Nélida que nos acompañe y que nos deje su mensaje porque ella me contaba, así como lo dijo el locutor, del trabajo pedagógico que tiene este jardín y que me parece sumamente importante. Nélida. Buenos días, señor Intendente, señora Legisladora, José, buenos días al Gabinete de la Municipalidad y a todos los presentes. En realidad para nosotros es un orgullo contar hoy con este nuevo edificio, un edificio que se viene solicitando desde hace varios años y desde el 2015 estamos acompañando a la directora en esta solicitación de poder contar con este espacio que no solamente va a brindar posibilidades educativas y va a garantizar el derecho a la educación a los niños y niñas de los chañares, sino también que va a generar identidad en relación a lo que es el jardín de infantes. Porque si bien estuvimos muy cómodos durante varios años en la escuela primaria, ya es momento de comenzar a crecer y en ese poder crecer se van generando otras necesidades como esta de poder contar con este edificio. Lo que José quería que yo les contara es que este centro educativo tiene una propuesta educativa muy potente basada en las tecnologías de la información y la comunicación. En la iniciación a la robótica contamos con recursos materiales que así lo permiten. Los estudiantes de la sala de 4 y 5 que asisten a este centro educativo trabajan con unos robots que forman parte de los recursos didácticos que provee el Ministerio de Educación de la provincia para que los estudiantes puedan tener experiencias ricas y puedan construir aprendizajes potentes. Durante la pandemia, este centro educativo, la directora que es docente de la sala, tuvo la genial idea y haciendo uso de su creatividad, pudo crear un blog a través del cual se comunicó con las familias de sus estudiantes y sus estudiantes estuvieron durante todo el año 2020 participando de las propuestas educativas a través de ese blog. Entonces, para nosotros es muy importante poder visibilizar todo el trabajo que hacemos y que por ahí a veces pasa desapercibido o no se conoce. Hoy celebramos esta oportunidad de contar con un edificio propio porque sabemos que vamos a garantizar mejores experiencias educativas en un espacio propio, en un espacio que está ambientado y preparado para los estudiantes de la sala de 4 y 5 años. Yo felicito y reconozco el trabajo que hace Fernanda y también el trabajo que hace la comunidad educativa acompañándola. Los padres de los estudiantes durante todo el 2020 y 2021 han participado y han acompañado el proceso educativo de sus hijos y eso para nosotros es muy importante. Contar con ese acompañamiento, con esa colaboración es muy importante y muy significativa. Así que muy agradecida de esta comunidad educativa, también porque fueron los padres y madres de los estudiantes quienes acompañaron la concreción de esto que hoy podemos ver. Ellos fueron quienes acompañaron el pedido y después a través del Ministerio de Educación y a través también del municipio se pudo lograr y concretar esta obra. Así que muchas gracias. José quería comentar un poco de la propuesta educativa que después cuando ingresemos vamos a poder ver. La señora Fernanda ha puesto a disposición ahí algunas propuestas educativas para que ustedes las puedan ver. Son estudiantes que investigan, son estudiantes que están en contacto permanente con las ciencias naturales, con las ciencias sociales. Al nivel inicial los niños vienen a aprender y es bueno que nosotros como sociedad podamos conocer qué es lo que aprenden, cómo aprenden y apoyar ese proceso. Así que muchas gracias por poder garantizar el derecho a una educación de calidad de los niños y niñas de los chañales. Gracias, Inpector. Me parecía importantísimo que todos supieran por qué el gobierno de la provincia de Córdoba tiene esta política de construcción de salas, de aulas, no solamente en los jardines de infantes, sino también en el nivel primario y nivel secundario. Y la construcción tiene que ver básicamente con esto, con la política educativa que tiene nuestro Estado provincial. Por eso es que hemos construido en estos últimos cinco años más de 1.600 aulas en todo el territorio provincial. Y la legisladora me decía recién que tenemos que inaugurar las aulas de Tinoco. Y así es, desde el lugar más pequeño hasta el lugar más grande de la provincia de Córdoba, está presente el Estado provincial con este tipo de construcciones. ¿Qué tienen que ver, valga la redundancia, con la política educativa? Lo decía bien la Inpectora, aquí los niños comienzan a dar sus primeros pasos. Y Córdoba es una de las únicas provincias que tiene la sala de tres años, que ya tiene a los niños de tres años, incluido en el sistema educativo. Y eso tiene que ver con que los niños comiencen a dar sus primeros pasos y lleguen con mucha firmeza al nivel secundario y puedan terminarlo. Decirles simplemente que cuando Gustavo asumió como Intendente, recuerdo alguna de las primeras reuniones con el Ministro de Educación, y Gustavo planteaba el crecimiento de Colonia Carolla en materia educativa, en materia de infraestructura, y nos llevó más de ocho proyectos de distintos jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas secundarias. Iniciaba allí la idea y el sueño de construir la Escuela Proa. Y Gustavo, junto a quien hoy es la legisladora, nos visitaban permanentemente convencidos de que el crecimiento de Colonia Carolla iba aparejado de la educación. Y así lo pudimos hacer, en conjunto, colaborando, cooperando, gobierno provincial y municipio. Créanme que para el gobierno provincial sería imposible, sin la colaboración de los municipios, la construcción de tantas aulas y tantas salas en todo el territorio provincial de manera simultánea. Y allí, cuando firmábamos el contrato de este jardín de infantes, bien lo decía el locutor, el gobierno provincial, el importe que aportó en ese entonces era de 2.500.000 pesos aproximadamente. Y luego ocurrieron cosas, como ocurren normalmente en nuestro país, el 2019, la pandemia. Pero Gustavo, la verdad que nunca dudó en seguir poniendo los fondos necesarios del municipio, de todos los vecinos de Colonia Carolla, para que esta obra hoy sea una realidad. Simplemente eso, cuando salimos con el ministro de Educación al interior, salimos a agradecer, agradecer el trabajo en conjunto, agradecer el trabajo cooperativo que llevamos adelante con todos los municipios y comunas del interior, del interior de la provincia de Córdoba. Gracias a todos, en este día tan especial de nuestro libertador, un aniversario más de la muerte del libertador San Martín, él decía, seamos libres, lo demás no importa. Cuánta verdad. Y hoy, la libertad tiene que ver con la educación. A través de la educación, los niños van a poder ser libres, pensar, decidir y progresar. Gracias a ustedes, porque escuché ese hermoso himno, que lo cantaron con tanta pasión, con tantas ganas. Claro, y después me enteré que son quienes lo escribieron, así que, cómo no. Gracias también, Nicolás Chichi. Los veía ahí, no los había saludado, porque permanentemente nos hacen llegar también las necesidades de las localidades en las que ustedes viven y trabajan en conjunto, no solo con el Ministerio de Educación, sino con todo el gobierno provincial. A seguir creciendo a través del trabajo cooperativo, a través de la educación, para que todos los niños de la provincia de Córdoba tengan la igualdad de oportunidades, necesitamos que sean libres a través de la educación. Muy buenos días a todos y gracias nuevamente, Intendente, por la invitación. A continuación, invitamos al señor Intendente Municipal, Gustavo Brandán, a dirigirnos sus palabras. Bueno, muy buenos días a todas, a todos los que están acompañándonos. No voy a nombrar nuevamente a todos los que nos acompañan, porque ya ha sido hecho. Para nosotros, hoy en Colonia Carolla es un día de fiesta, de alegría. Venimos a cumplir una deuda que tenía la democracia con este lugar y con este centro educativo. Hace 30 años que este centro educativo aspiraba a tener su propio edificio. Y hoy podemos decir con mucho orgullo que hemos podido hacerlo realidad. Gracias al trabajo conjunto que hacemos siempre con el gobierno de la provincia de Córdoba, con el gobierno municipal, cada uno aportando lo que tiene que aportar para que esto sea una realidad. Qué linda alegría también hoy ver que nuestro proyecto de polo educativo, de universidad popular que creamos allá hace 6 años, empieza a tener sus frutos. Porque hoy, entre los presentes, está un ex alumno de la Universidad Popular que se capacitó para la construcción y que participó de esta construcción, como lo hace el querido Iber, que allá lo veo. Y que es muestra de cómo pudimos, en Colonia Carolla, empezar a trabajar con nuestra escuela de oficios, con nuestra escuela de artes, con la escuela de promotores sociales. Empezar a escribir una página distinta en materia educativa. Y que vamos a profundizarla más porque estamos convencidos que no importa el sacrificio que tengan que hacer todos los carollenses para sostener la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. La educación es lo más preciado que tenemos como sociedad. Y no es un gasto, es una inversión. Y por eso vamos a seguir trabajando. Nos quedan muchos edificios por inaugurar. Muchos están en construcción. Pero estoy seguro que son buenos tiempos. Que después de este dolor que hemos vivido en la pandemia, vamos a tener la alegría de ver una Colonia Carolla con la mayor inversión en educación de toda su historia. Es una inversión que va a ser cercana a los 500 millones de pesos, pero que le va a dejar a las futuras generaciones aquel futuro que todos soñamos. La educación es, sin lugar a dudas, la única salida que tiene la Argentina. Es la base de la democracia. A la democracia no la va a salvar ni leyes económicas, ni ajustes. A lo que la salva es la educación y sobre todo la educación pública. Para que todos, desde los 45 días hasta que puedan llegar a la universidad, puedan hacerlo totalmente libre y gratuito. Como la soñaron todos aquellos que creían en un país grande. En un país para todos. Por eso creo que esta es la mejor herramienta. Y así como lo estamos haciendo en la Colonia. Con las salas cunas a partir de los 45 días. Ahora hemos creado una sala especial para aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. Para también incluirlos. Para que no queden afuera del sistema. Y vamos a seguir trabajando con los jardines, con las primarias, con los secundarios. Con nuestra universidad popular para que aquellos que no lleguen a la universidad puedan tener salida laboral y una capacitación rápida para que no estén excluidos del sistema. Y también vamos a seguir trabajando como actores sociales en la defensa de la universidad pública. Esa universidad que no tiene que ser para un solo sector. Tiene que ser para todos los argentinos. Porque necesitamos eso. Un país grande, pero basado en la educación de sus hijos y de sus hijas. Ese es el sueño y a eso tenemos que aspirar. Aquí, humildemente, desde esta ciudad hemos dado ese puntapié inicial para tener la educación que todos queremos. También quiero felicitar a la directora por haber aguantado tantos años, por haber luchado. Yo siempre digo que el que deja de pedir empieza a morir porque nosotros los seres humanos para tener vida tenemos que ir por más siempre y pedir más. Y usted no se quedó nunca quieta y nos recordaba todos los días que este edificio había que hacerlo. Y un día lo trajimos al ministro acá. Le dijimos, mirá, mirá cómo están. Y tomó la decisión, como siempre lo hizo en cada pedido que hicimos. Tenemos más de 8 obras. Que también quiero destacar el trabajo del actual secretario de Gobierno, Adrián Zañera, al que le pedimos permanentemente proyectos y los manda en 24 horas para que tomen el trámite que corresponda. Y así nos ha ido, y nos ha ido muy bien. Y hoy tenemos la alegría. No hay mejor alegría para los que estamos gobernando. Y para la gente que inaugurar, que cortar cinta, todo lo demás son a veces circunstancias antipáticas. Pero estas son las cosas lindas y las cosas que tenemos para festejar. Después de 30 años, el jardín Domingo Fautino Sarmiento cumple su sueño. Y los Chañares y Colonia Carolla van cada vez más adelante en materia educativa. No nos quedamos con esto. Pronto vamos a inaugurar más establecimientos educativos que tenemos, más salas, más jardines y más obras. La educación tiene que ser la prioridad del Estado. Y nosotros, gracias al esfuerzo de todos y cada uno de los carollenses, lo hemos hecho realidad. Que tengan buenos días y a festejar este logro para nuestra querida comunidad. Gracias. Han nombrado distintas personas que hablaron aquí a la Universidad Popular de Colonia Carolla y está presente su director que quiere hacer entrega de un material didáctico a modo de obsequio de regalo a este Jardín de Infantes que estamos inaugurando hoy. Por eso Javier Bornanzini, que es su director, le hace entrega a Fernanda Galtier, directora del Jardín de Infantes de este material lúdico y también el intendente de Colonia Carolla trajo un obsequio que va a entregar la legisladora Ana Paola Nanini. Sirva a ser legisladora, la legisladora que hace entrega de una bandera. El aplauso también. La bandera oficial de Colonia Carolla para que tenga el jardín. Esta es la bandera de Carolla. La emoción Porque es un momento muy especial Porque es un momento realmente importante Porque es un día histórico Uno de esos días que marcan A una ciudad Que marcan a familias Que marcan a pequeños Que a partir de mañana ya Podrán venir aquí A este edificio A estas instalaciones Y vamos a proceder A lo que todos queremos Sí, sí Que es el corte de cinta Y que es un corte de cinta muy emotivo Porque acá se conjugan, créanme Muchos Muchos factores Se conjugan muchas personas Que han sido parte De este proceso Es por eso que Quiero invitar A el alumno De la Universidad Popular De Colonia Carolla Iber Chavarría Que venga aquí adelante Iber es egresado De la Universidad Popular De Colonia Carolla Y ha puesto su esfuerzo Y ha puesto su esfuerzo Su sabiduría El conocimiento adquirido En la creación De este jardín De infantes Quiero invitar también A Marcos Lóndero A Caco Así lo conocen todos En nuestra ciudad Porque Caco también estuvo Aquí trabajando Pero además Pero además Es alumno de la primera generación De este jardín de infantes Todo empezó hace un tiempo ya Con un pequeño Caco Con un niño que venía aquí Y que hoy convertido en este adulto Tiene esa gracia ¿Quién lo diría? Mirá si aquel niño Marcos Iba a imaginar este momento La verdad que una alegría muy grande Acá se conjugan muchas emociones Y déjenme decir también Que tanto Marcos Como Iber Donaron ese mástil Que ustedes ven allí Sobre el que está la bandera argentina Donaron el material y la mano de obra Para ese mástil Vean ustedes el valor Que tiene todo esto El valor siempre está En las cosas invisibles En esas cosas que lo tejen todo Y que manifiestan el mundo real Gracias Gracias por estar acá Bueno Ahora sí Con todos los presentes Señoras y señores Vamos a proceder Al corte de cinta Los invitamos a que pasen Del otro lado de la cinta Para realizar Este corte de cinta Con las autoridades presentes Con la inspectora Con el representante Del Ministerio de Educación Con la legisladora Con el intendente Con la directora Del centro educativo Con Iber Y con Marcos Uno Dos Y Tres Ahí está El aplauso Señores Bueno Qué emoción Qué alegría Vamos a proceder ahora Al descubrimiento De la placa Que está allí Sobre la pared Que estoy Señalando Con mi dedo de índice Allí hay una placa Cubierta Que va a ser Descubierta En este preciso instante Por el señor intendente Y por la directora Del centro educativo Del jardín de infantes Ahí está Inauguración Del edificio Para el jardín de infantes Domingo Faustino Sarmiento Dice la placa Que tiene la fecha Del día de hoy Grabada Colonia Carolla 17 de agosto Del año 2021 Muy bien Gracias Muchísimas gracias A todos Por este momento Increíble Que hemos compartido Que estamos compartiendo Se puede pasar A recorrer Las instalaciones Del jardín Por grupos Respetando el protocolo Con el distanciamiento Primero van Las autoridades Por supuesto La prensa También Y bueno Gracias por estar acá Gracias por vivir Este momento Gracias por compartirlo Por ser parte Por su granito De arena Muchísimas Muchísimas gracias Este acto Ha concluido Pero pueden pasar A recorrer Con todo lo requerido Por la situación Las instalaciones De este jardín De infantes Muchas gracias Y que tengan Todos ustedes Muy buenos días